hola y bienvenidos a todos aquí al canal llena tus bolsillos y nos encontramos en un nuevo vídeo en el que presentamos una plataforma donde vamos a poder ganar litecoin que es una criptomoneda de las más importantes y que bueno este negocio está unido a una familia donde se puede encontrar como free doge, free bitcoin o coin faucet donde todas funcionan de la misma forma ya hemos recibido pago en estas plataformas y son bastante recomendables es muy fácil trabajar en ellas y tiene un sistema de free rolls que nos ayuda a multiplicar por cinco seis siete lo que podemos ganar en un día bueno pues free litecoin es una plataforma donde hacemos roll tiramos más reclamo y en ese reclamo dependiendo el resultado que nos dé vamos a ganar una cantidad mayor o menor de litecoin esta plataforma lleva desde el año 2000 2020 en línea tiene una valoración de 5 de 5 como lo he dicho es una página que pertenece a una familia bastante amplia y que están pagando para hacer países aceptados todos mínimo de pago 0,01 litecoin tiene un sistema de referidos donde ganamos el 50% de lo que reclaman nuestros referidos y ganamos perdón ganamos litecoin es decir cualquier monedero de litecoin nos sirve para cobrar como he dicho entre otras características tiene los free rolls y podemos ganar dinero completando encuestas ganar litecoin con encuestas estamos en la página principal como se explicó es muy sencillo trabajar en esta página lo único que tenemos que hacer en esta plataforma es venirnos a esta sección que es la principal y dar a este botón de girar dependiendo el número que nos aparezca aquí ganaremos una cantidad que puede rondar desde aquí hasta aquí si es mayor el número mayor cantidad vamos a ganar si el casi siempre vamos a tener como resultado en este primer rango porque es el que más números abarca pero con un poco de suerte podríamos multiplicar como podéis estar viendo las ganancias del litecoin vamos allá vamos aquí y nos ha saltado este resultado y hemos ganado esta cantidad tenemos 60 minutos para poder volver a reclamar pero no os preocupéis que no hay que esperar esos 60 minutos tenemos dos opciones una de ellas es el twitter aquí la parte de arriba un poco más arriba tenemos aquí ingresa su código de promoción lo que tenemos que hacer es abrir el twitter que es el twitter oficial de los administradores de estas páginas y buscar el bajar hasta encontrar el primer tweet donde aparezca un código lo que tiene que hacer es copiarlo lo copiamos nos venimos aquí lo pegamos y le damos a al botón de vamos y se puede girar una vez más pues nos volvemos aquí y mágicamente podemos volver a reclamar no tenemos que esperar los 60 minutos volvemos a dar aquí a este botón nos vuelve a dar otro resultado que es de la primera franja pero aquí no se acaba todo tenemos justamente abajo del código promocional deciros que el código sólo se puede utilizar una vez al día una vez que lo utilicemos ya no podremos volver a utilizar hasta dentro del día siguiente y nos tendremos que ir aquí a giros gratis y estos son links a cortados de tráfico con mucha publicidad con muchos pop-ups de ventanas emergentes y lo que tenemos que hacer es ir completando los hemos entrado en uno veis que nos saltan muchas publicidades lo que tenemos que hacer es ir pulsando hasta que dejen de salir vamos dándole muchos son demasiado molestas y lo que tenemos que hacer es dar aquí al captcha ir a resolverlo mucho esto es así funciona así son recomiendo hacerlo bueno si podéis si yo os recomiendo hacerlo siempre y cuando nos estéis acostumbrados a este tipo de páginas de cortadores con tanta publicidad y una vez que hayamos resuelto tenemos que darle al botón de completar le damos aquí tenemos que esperar unos 15 segundos en otras ocasiones son 10 o 5 dependiendo del acortador no siempre pasaría el mismo acortador eso os lo digo cada cada link es un acortador diferente y una vez que llegue a 0 le damos aquí el botón de get link y dice que puede girar otra vez más deciros que esto es la cortada los puedes utilizar una vez al día es decir tenéis en esta ocasión hemos visto tenemos seis o siete links una uno por día volvemos aquí y mira tenemos otra vez reseteado el tiempo y podemos volver a reclamar le damos y veis en un momento hemos hecho tres reclamos sin tener que esperar 60 minutos además como veis el tiempo sigue bajando con lo cual no empieza desde los 59 minutos y básicamente así funciona de teco free litecoin tenemos también la sección de encuestas que es el diseño tenemos dos paneles donde podemos entrar y ganar la criptomoneda aquí tenemos para en tokens que luego podemos canjear los por litecoin bueno pues una vez completado esto si queréis venir aquí y aumentar más los ingresos pues tenéis la sección de las encuestas y como dice aquí que tardan 12 horas en acreditarse si veis que lo completáis y no se os acredita tenéis que esperar unas 12 horas siempre os aconsejo hacer una captura de imagen para saber tener una prueba de que habéis completado esa encuesta por si hay algún problema que no debería pero siempre es bueno hacerlo para reclamar en caso de que nos paguen y luego el sistema de referidos como os he explicado ganamos el 50 por ciento de lo que ganan nuestros referidos y tendremos aquí el link que podemos copiar y promocionar en cualquier si tenemos hacemos vídeos de youtube o hacemos no tenemos una página web podemos publicarlo en foros incluso en páginas de publicidad o de anuncios podemos promocionar esta plataforma y bueno así funciona free litecoin una página para ganar litecoin totalmente gratis que funciona muy bien que tiene free rolls y que te ayuda a ir ganando criptomonedas sin tener que poner nada de tu bolsillo desprendimos por aquí espero que os haya ayudado y servido esta información y esta plataforma que hemos incorporado al blog lite free litecoin recuerdo que tenemos guías tutoriales para pruebas de pago añadimos páginas y tenemos una sección de negocios para tu país donde puedes entrar pinchar en la bandera de tu país y ver todos los negocios válidos disponibles y sin restricción en los que puedes trabajar y ganar dinero y bueno desde aquí nos despedimos suscribiros para más información más vídeos en el canal llena tus bolsillos y darle a la campana si queréis no estar notificados cuando vayamos publicando nuevos vídeos adiós